Una trayectoria muy rica, una trayectoria... Haber empezado siendo una escuela de formación profesional para mujeres y hoy ser una escuela técnica pilar, hermosa, porque aparte la escuela está verdaderamente con los talleres muy desarrollados, para mí verdaderamente es una satisfacción y es un orgullo. Yo recuerdo que en los años 90 hubo todo un movimiento que se intentó destruir la escuela técnica. Hoy estar festejando estos 100 años con la escuela técnica como estaba, verdaderamente es una escuela técnica que tiene tornos de última generación, maquinaria de última generación, verdaderamente es un orgullo porque hoy la escuela técnica es el futuro. ¿Qué evaluación se hace desde el Ministerio de Educación en relación a lo que es la educación técnica en nuestra provincia? Fundamental, nosotros estamos trabajando en rescatar todo lo que es la formación técnico-profesional. Nombramos una coordinadora técnica profesional justamente para que se vea la importancia que tiene en el desarrollo de la sociedad misma. Estamos firmando convenios en este momento con todas las cámaras industriales porque necesitamos que nuestros alumnos ingresen a las empresas un cuarto y un quinto año, un sexto año, y terminen su formación con lo que es una práctica profesionalizante para que verdaderamente se conecten con la empresa y pueda su formación estar en servicio de lo que es el nuevo desarrollo productivo local. Más allá de esto, poder articular con los actores locales, porque el futuro está en la formación de otros jóvenes. Exacto. Aquí en los pueblos, en las ciudades más pequeñas, se ve una necesidad imperante de oficios, ¿no? La posibilidad que puede brindar la escuela técnica es, digamos, fundamental. Seguro. Y en ese sentido, estudiar formas de abrirlas a la comunidad. Ahora, hoy la escuela técnica es para el alumno de la escuela técnica. Debemos empezar a pensar en una escuela que tiene talleres y que está abierta a la comunidad, a aquella persona que no pudo terminar su formación y que pueda encontrar en esa escuela algún trayecto curricular que le permita mejorar una competencia y tener un oficio. Es factible que todos los alumnos de las escuelas técnicas encuentren un ámbito laboral, que haya un ámbito laboral para cada uno. La realidad de la situación económica de nuestro país, por ahí, obstaculiza este trámite. Nosotros vemos que en este momento estamos en un momento de expansión de la economía, con lo cual nuestros alumnos de escuelas técnicas generalmente consiguen rápidamente un trabajo. Ahí es una muy buena formación. Bueno, en ese sentido, por eso apuntamos también a la escuela técnica, ¿no? Porque es una mano hoy muy reconocida y muy demandada. Hay un apoyo real de parte de la provincia en cuanto a lo económico, ¿no? De la provincia y de Nación, también hay que reconocer que provincia y Nación, en ese sentido, nos unimos porque lo que se hizo en los 90, la destrucción de la escuela técnica fue tan grande y es tan rápido destruir una escuela y cuesta tanto volver a levantarla que verdaderamente en esta conjunción yo creo que hoy estamos en condiciones de decir que la escuela técnica en la provincia hoy está de fiesta. Muchísimas gracias. No, perfecto.